Bueno, estuve presentando el Gualegual Poema Río, que es una versión escénica del Gualeguay de Juan L. Ortiz y bueno, la verdad que contentos después de habernos sumergido en este río y transitado y vivido la historia del río y su gente a través de los versos de Juan L. Ortiz y muy contentos por la recepción de la gente, por la asistencia de la gente y por la calidez y por la apertura con que recibieron un trabajo, si se quiere, diferente con otro tratamiento, con otros colores, con otra forma de hacerlo El Gualeguay se originó hace un par de años ya en el mismo Gualeguay ahí fue donde apareció la idea original de hacer una obra con este poema y después esa idea fue macerando, macerando, hasta que apareció el equipo de personas que me parecía que podíamos trabajar y bueno, los convoqué y eso fue el año pasado, empezamos con los ensayos y finalmente aquí estamos Por ahí lo que significa Juan L. es una apertura de elementos y de colores y una apertura desde la poesía extraordinaria Recordemos que Juan L. es un poeta maravilloso que tenemos la suerte de tenerlos en tres rianos simplemente se tomó la idea y se dijo de otra manera yo tengo la música para decir, esa es mi forma de decir entonces el iluminador tomó la poesía e hizo y lo dijo con las luces la vestuarista dijo la poesía con el vestuario Lo que estamos construyendo es el río lo hacemos como habrás visto con el espacio despojado no utilizamos elementos escenográficos sino que vamos construyendo esta ficcionalidad del río a través de la palabra, el movimiento, la música y sí, en todos los lugares donde hemos presentado la obra hemos respetado esta apuesta hemos trabajado con Nardo también simultáneamente la composición de la música original con el movimiento, con la selección de versos porque lo que hicimos es una dramaturgia del poema donde se respeta el orden, se respeta la narrativa pero son extractos lo que no se dice está en la música, está en el movimiento entonces esa fue toda una elaboración la música original Gracias por ver el video.